Estás atado a tu asiento en el vasto espacio abierto, con la Tierra detrás de ti cada vez más y más pequeña. A tu alrededor hay interruptores y controles para mantener la nave espacial intacta. Tú y otros dos miembros de la tripulación están trabajando duro en los controles. Por la ventana ves algunos meteoritos volando y estrellas y planetas en la distancia. Estás a punto de ser una de las primeras personas en aterrizar en la Luna después de años de investigación y pruebas. Tienes que considerar todos los pasos a la perfección. De lo contrario podrías enfrentarte a muchas complicaciones, como chocar contra un asteroide o incluso quedarte en el vacío del espacio sin manera de encarrilarte. Las investigaciones muestran que cerca de un tercio de todos los alunizajes enfrentaron muchos problemas. El lanzamiento hacia la Luna requiere un cohete especial que viaja a más de 40.000 kilómetros por hora. Y una vez en la órbita lunar, la nave espacial puede separarse del cohete y navegar hasta la superficie de la Luna y aterrizar. Suena simple, ¿verdad? Bueno, averiguar las matemáticas para aterrizar era la razón por la que llevar un ser humano a la Luna solía parecer una idea ridícula. Pero los científicos pudieron lograrlo estudiando y observando el vuelo de los helicópteros. A diferencia de un avión que necesita velocidad para despegar, las grandes hélices de un helicóptero le dan un buen empujón para volar. Básicamente tiene que girar con suficiente fuerza para levantar su propio peso del suelo. Con eso en mente, debemos considerar la fuerza gravitacional que empuja todo hacia abajo. En la Tierra, la fuerza de gravedad es de 9,81 metros sobre segundos. En la Luna, es solo 1,6 metros sobre segundos. Entonces, resolvimos aterrizar en la Tierra en su mayor parte. Pero, ¿qué hay de aterrizar en una superficie que apenas te ayuda en eso? Tenía que haber tres pasos. Hacer toda la investigación y las matemáticas necesarias para calcular las condiciones adecuadas. Usar un vehículo de prueba para practicar. Y usar un simulador de vuelo para imitar las condiciones de la atmósfera lunar. Los helicópteros no eran realmente buenas referencias para aterrizar, ya que la gravedad hace la mayor parte del trabajo. Y la nave espacial no se parece en nada a un helicóptero. Necesitaban simular una nave espacial de solo 5 sextos de su peso. Dado que la atracción gravitacional en la Luna es más débil que en la Tierra, navegar en estas condiciones es vital para cuando llega el momento de hacerlo en realidad. Los científicos de la NASA decidieron conseguir un hangar de grúas para levantar la nave espacial con cables mientras simulaban el vuelo y el aterrizaje. Algo así como los dobles de acción en una película con cables conectados a ellos para las escenas de acción y lucha. Pero no fue suficiente para determinar si realmente podría aterrizar correctamente en la Luna sin los cables de seguridad para ayudar. Necesitaban la libertad adecuada. Así que volvieron a la mesa de dibujo. Estuvieron a punto de tirar la toalla hasta que se les ocurrió una idea brillante. Para simular las condiciones de aterrizaje en la Luna, instalaron una especie de ventiladora reacción desmontable en la parte inferior de la nave espacial para mantener un empuje constante hacia arriba. Al hacer esto, pudieron crear un escenario en el que la nave tendría 5 sextos de su peso en la Tierra y sin los cables de seguridad para sostenerla. Pero después de muchas pruebas y errores, la única manera de ver si era posible aterrizar en la Luna era haciéndolo. Entonces, al estar tan lejos de la Tierra, tú y tu equipo contemplan la Luna. Es mucho más grande de lo que parece desde la Tierra. Su superficie llena toda la ventana. Pero aterrizar no será pan comido. La nave espacial tiene que orbitar alrededor de la Luna para determinar el mejor momento. Y no te preocupes, para eso tienes un equipo. Puede llevar más de 24 horas a ver cuándo y dónde es el lugar perfecto para aterrizar después de realizar varias pruebas y mediciones. Y una vez que obtenga los mejores cálculos, la nave espacial se separa de la que está en órbita y se abre camino hacia abajo. Aquí es donde entra en juego la física del helicóptero. Un helicóptero necesita inclinarse al menos 5 grados para avanzar después de ascender desde el suelo. Lo mismo para ir hacia atrás. Pero eso es porque tenemos la gravedad para asistirlo. Por encima de la Luna, surcando el vacío del espacio, la nave necesitaría inclinarse al menos entre 30 y 40 grados para avanzar. Tan pronto como la nave llegara a un buen lugar para aterrizar, volvería a los 90 grados y aterrizaría lentamente en la superficie. A medida que te acercas, puedes ver la superficie de la Luna a solo unos metros de distancia. Esta es la parte complicada, pero es un éxito. El equipo en la Tierra no podría estar más feliz. Los miembros de la tripulación también están encantados con lo que has logrado. Te pones el traje espacial y el equipo y bajas la escalera. Dejas tu primera huella en la Luna y miras a lo lejos lo que tienes por delante. La Tierra es solo un pequeño punto azul muy lejos. Puedes rebotar en la gravedad cercana a cero. Eso es lo que yo llamo el verdadero paseo lunar o moonwalk. Después de pasar mucho tiempo en la Luna, es hora de regresar. Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, pasó solo unas dos horas y media en su superficie. Pero, oh no, olvidaste las llaves dentro del transbordador y ahora estás varado. No, es una broma, aunque habría sido un buen giro en la trama. Regresas y lanzas la nave espacial de regreso a la órbita para reunirte con la otra nave sobre ti. Y una vez que se hayan vuelto a unir, sales de la órbita de la Luna y regresas a la Tierra. Al enviar humanos a la Luna de manera constante, el próximo gran paso a lograr es aterrizar en Marte. El famoso rover de exploración Curiosity viajó alrededor de la superficie marciana y reunió la información necesaria para que los humanos aterricen allí. Y la NASA tiene como objetivo llevar a los primeros humanos después de 2030. El viaje será cientos de veces más difícil que el de la Luna. Pero muchas preguntas científicas se responderán una vez que suceda. Los humanos pueden recolectar algunos de los recursos naturales allí. E incluso construir puestos de avanzada y colonias. Hay infinitas posibilidades, así como desafíos. El viaje de la Tierra a la Luna es de cerca de 400 mil kilómetros. Marte está a unos 56 millones de kilómetros de distancia. De hecho, podría existir la posibilidad de construir en Marte una nueva sociedad de científicos e ingenieros para aprovechar al máximo las condiciones. Sería completamente autosuficiente, proporcionando formas adecuadas para la agricultura y la ganadería. Y al tener humanos en Marte durante tanto tiempo, los científicos pueden comprender adecuadamente el planeta. Pero para comprender cómo responde el cuerpo humano al entorno del espacio profundo, tendríamos que tener mucha práctica antes de obtener ese boleto a Marte. La experiencia más cercana a tener una colonia en medio de la nada es la estación Amundsen Scott en el Polo Sur. Está diseñada para soportar todas las duras condiciones del frío seco. Estar en el fondo del mundo puede ser bastante estresante sin la práctica adecuada. Puede que el viaje no sea tan lejano como Marte o la Luna. Pero estar en el Polo Sur es como llegar a un planeta completamente nuevo. La estación en sí está equipada para brindar las condiciones adecuadas que todos necesitan para estar cómodos. Además del fuerte sistema de calefacción, la estación cuenta con una sala recreativa para deportes y música. Una biblioteca, un salón e incluso un invernadero para cultivar todas las verduras y frutas necesarias. De hecho, el invernadero es la única forma en que te sentirías como si estuvieras en una selva tropical. E incluso antes de presentar la solicitud allí, tendrías que someterte a una evaluación para ver si puedes manejar el aislamiento durante tantos meses. No es que estés completamente solo, pero aún estarías lejos de la civilización. Toda la población de la Antártida está formada por científicos e ingenieros. Y tendrías que ser examinado por un médico para determinar si estás físicamente en forma para permanecer allí. La estación está construida en ese lugar para que los científicos estudien el espacio y cosas relacionadas con la geología. Estar en el desierto más grande del mundo puede pasar factura. Al salir de la estación, hay que usar al menos tres capas de guantes y suéteres y chaquetas extremadamente gruesas para soportar el frío. Incluso comparar un pisar el polo sur con caminar sobre la luna. La luna, un hermoso satélite natural con unas misteriosas manchas oscuras. Siempre vemos un solo lado, así que estamos acostumbrados a esta imagen. Es difícil imaginar la luna luciendo de otra manera. Pero antes era diferente. ¡Oh, era tan diferente! Imagínate esto, un enorme satélite incandescente en el cielo, que está provocando tsunamis constantes. Sugiero que vayamos muy lejos en el pasado, para ver cómo era la luna hace muchos, muchos años. La luna se formó hace unos 4.500 millones de años. En ese momento, nuestro planeta verde-azul todavía era un pedazo de roca increíblemente inestable y al rojo vivo que estaba en el espacio. La luna aún no existía y el día duraba 6 horas, lo que significaba que había solo 3 horas de luz. Los volcanes entraban en erupción por todas partes, liberando gases venenosos. Y un montón de meteoritos se estrellaban constantemente contra el planeta. Al mismo tiempo, hace 4.500 millones de años, ocurrió el Big Splash, o como lo llaman los científicos, la hipótesis del gran impacto. Esta teoría afirma que un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra la Tierra, y Marte es aproximadamente dos veces más pequeño que nuestro planeta, por lo que el golpe no fue tan catastrófico, pero sí bastante grave. Este poderoso impacto arrancó parte de las capas exteriores de ese objeto y de la Tierra. El núcleo mismo de este cuerpo espacial se fusionó con el núcleo denso de la Tierra, y una gran cantidad de fragmentos volaron al espacio exterior. Entonces, este fue el comienzo de nuestra Luna, o dicho de manera científica, el proceso de diferenciación ha comenzado. Se trata de un proceso por el que pasan todos los cuerpos planetarios al comienzo de su vida. Dado que el impacto generó una gran temperatura, ese calor se llevó la mayoría de los gases y líquidos de los pedazos de la Tierra. Solo quedó una superficie de roca relativamente seca. Así que sí, hay agua y gases en la Luna, pero en cantidades muy pequeñas. La gravedad de nuestro planeta fue lo suficientemente fuerte como para hacer que todos estos fragmentos de roca caliente permanecieran en su órbita. Y poco a poco empezaron a unirse. Los productos químicos que contenían se distribuyeron en capas. El hierro, que era más pesado, se hundió en el interior, y los elementos más ligeros formaron la superficie. En poco tiempo, 100 años o menos, el anillo de vapor, polvo y roca fundida se fusionó. Los cúmulos más grandes fueron atrayendo más y más partículas a causa de una mayor gravedad. Y así se fue formando la Luna. Parecía una bola al rojo vivo. Lamentablemente, su núcleo resultó ser muy pequeño. No tenía suficiente hierro y otros elementos pesados para convertirse en un planeta. Las rocas más antiguas de la Luna probablemente se formaron en el Océano de Magma. Y cuando la Luna se fue enfriando, resultó ser una bola blanca, limpia y perfectamente uniforme. Pero aún era muy diferente de lo que conocemos ahora. Para empezar, inmediatamente después de su nacimiento, el satélite se encontraba a una distancia de solo 21.700 kilómetros de la Tierra. 15 veces más cerca de lo que está ahora. Que es alrededor de 383.000 kilómetros. Da miedo imaginar lo grande y brillante que se veía la Luna en el cielo en ese momento. La vista debe haber sido a la vez hermosa y aterradora. Y por supuesto, esa proximidad provocó olas increíblemente grandes en la Tierra. El planeta experimentó muchos tsunamis. Además, la Luna giraba muy rápido. Y no estaba bloqueada hacia la Tierra con un solo lado. Pero, en general, la Tierra y la Luna tuvieron un impacto positivo entre sí. Por ejemplo, fue la Luna la que hizo que nuestro día durara 24 horas. Ahora, el eje de la Tierra está inclinado 23,5 grados con respecto al plano de su órbita alrededor del Sol. Sin la Luna, la Tierra giraba rápidamente. Pero, gracias al satélite, la inclinación del planeta se estabilizó, lo que dio lugar a una amplia y agradable variedad de climas. Para ser justos, la gravedad de nuestro planeta también ayudó a la Luna. Gracias a ella, el satélite empezó a rotar cada vez más lento, mientras poco a poco se iba alejando de nuestro planeta. Al mismo tiempo, la Luna realizó un bloqueo de mareas con la Tierra. Esto significa que su periodo de rotación coincide con su periodo orbital. O, en otras palabras, la Luna se mueve alrededor de sí misma tan rápido como se mueve alrededor de la Tierra. Es por eso que siempre nos mira con la misma cara. Cuando la Luna se alejó, las mareas de la Tierra se calmaron. Entonces, el agua comenzó a fluir hacia los rincones más remotos del planeta. Y fue entonces cuando apareció la vida. Pero volvamos a la evolución de la Luna. ¿Qué sucedía en su superficie después de su formación? Las siguientes etapas del desarrollo fueron la niñez y la adolescencia. Y como suele suceder a esta edad, este periodo fue caótico. No es de extrañar. Hace unos 4.000 millones de años, el sistema solar se estaba volviendo loco. Durante los primeros 600 millones de años de existencia de la Luna, grandes asteroides y cometas chocaron constantemente con ella. Entonces estaban molestando no solo a nuestra Tierra, sino también a su satélite. Estos impactos fueron los más poderosos en la historia de la Luna. Dejaron muchos cráteres grandes que luego se llenaron de roca oscura. Entonces, la Tierra no fue suficiente para ti, ¿no es así, Espacio? Una vez más, un planeta enano se estrelló contra la Luna. Tenía aproximadamente el tamaño de Ceres, el objeto más grande del cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. Esta explosión formó la cuenca SPA y también cambió para siempre la apariencia de la Luna. ¿Puedes ver esa mancha oscura en el otro lado? ¿Justo ahí, en el extremo sur? Este lugar es la cuenca del polo sur Aitken. Su diómetro es de unos 2.500 kilómetros. Y sí, se formó por el impacto que he mencionado hace unos 4.300 millones de años. Este planeta enano trajo consigo un montón de compuestos químicos complejos y extraños que los científicos ahora están encontrando en toda la superficie lejana de la Luna. Estos compuestos comenzaron a emitir mucho calor, derritieron parte del manto lunar y... ¡Ups! Accidentalmente los volcanes se despertaron. Comenzaron a hacer erupción con furia. Una gran cantidad de magma se distribuyó sobre la superficie de la Luna. Muchos años después se enfrió, dejando atrás esas famosas manchas oscuras a las que estamos tan acostumbrados. Se llaman mares lunares. Hay muchos menos cráteres allí que en las tierras altas. Pero durante los últimos mil millones de años, nuestro satélite ha estado geológicamente inactivo, excepto por colisiones ocasionales con meteoritos. En general, su apariencia cambió para siempre como resultado de estos sucesos. Y maltratada y cansada, la Luna entró en la edad adulta, pero ni siquiera entonces pudo obtener paz. Un grupo de meteoritos decidió molestarla otra vez. Honestamente, no fue tan malo. Hubo muchas colisiones, pero fueron bastante pequeñas. Solo dejaron un montón de cráteres y pozos en la Luna. Y tal vez dañaron un poco su manto. Algunas de las colisiones profundizaron los grandes cráteres ya existentes. La corteza de la Luna se estaba volviendo más y más delgada a lo largo de los años debido a todo el caos que estaba ocurriendo. Y ahora, llamamos a esta parte superior de la corteza lunar, cubierta de cráteres, las tierras altas lunares. ¿Todas esas zonas blancas y brillantes? Las tierras altas. Pero al final, el universo se calmó. Por ahora al menos. Y la Luna comenzó a verse como luce hoy. Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre ella. Hay momentos de su historia que los científicos aún no pueden explicar con precisión. Pero continúan estudiando nuestro hermoso satélite. Lo que sabemos nos resulta muy útil porque nos da una imagen más completa tanto de la historia de nuestro sistema solar como del espacio en general. Entonces, esperemos que algún día podamos descubrir todo lo que hay que saber sobre la Luna. ¿Alguna vez has visto el otro lado de la Luna? ¡Ah, te atrapé! Por supuesto que no. Pero tal vez lo hayas visto en fotos. En ese caso, ¿te has preguntado por qué los dos lados se ven tan diferentes? Bueno, déjame decirte. No podemos ver el otro lado de la Luna. Mucha gente cree que esto se debe a que la Luna no gira alrededor de su eje. Pero esto no es cierto. La Luna sí gira. Solo que lo hace a la misma velocidad que su movimiento orbital. Este es un caso particular de acoplamiento de marea llamado rotación sincrónica. La primera vez que vimos el lado lejano fue en 1959. Todo gracias a las misiones lunares soviéticas y más tarde al programa Apolo de Estados Unidos. Más tarde, cuando el Luna 3 y otras naves espaciales transmitieron las primeras imágenes del lado lejano, revelaron un hemisferio con muchos más cráteres que se parecía más a Mercurio o a la luna Calisto de Júpiter. Se veía completamente diferente de lo que estábamos acostumbrados. Y fue entonces cuando nos enteramos de lo que es en realidad el otro lado. No, en serio, solo míralo. El lado cercano tiene una corteza más fina y lisa. Estas hermosas manchas oscuras se llaman mares lunares. Últimos restos de antiguos flujos de lava. Y cuando digo antiguo, lo digo en serio. Tienen más de 3 mil millones de años. Mientras tanto, la corteza del lado opuesto es más gruesa y tiene cráteres. Los flujos de lava casi no tuvieron efecto en estos cráteres. Tampoco hay aquí mares lunares de gran tamaño. De perfil parece queso blanco seco. Para ser honesto, ¿no estás de acuerdo en que el lado cercano es mucho más hermoso? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Entonces, hace solo 50 años, vimos por primera vez las aparentes diferencias. Pero luego los científicos descubrieron algo extraño. Ambos lados son distintos, incluso en la composición geoquímica. Y no solo en esto. Nuestro lado es más delgado que el otro lado por varios kilómetros. Pero, ¿de dónde provienen estas diferencias tan significativas? En una bola de piedra flotante. Para los científicos, esto era un misterio. Comenzaron a proponer muchas hipótesis. La teoría de la luna derretida fue la principal durante un tiempo. Decía que era culpa de la Tierra que nuestra luna se viera así. Esto sucedió hace varios miles de millones de años. La luna nació a causa de una colisión. Un día, un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra la Tierra. En ese momento, se desprendió un trozo que luego se convirtió en la luna. Pero que estaba 15 veces más cerca de la Tierra de lo que está ahora. Algunos artistas crearon imágenes de la llamada luna temprana. A diferencia de nuestra linda bolita blanca, la luna temprana era una bola escarlata hirviente de aspecto extraño. La Tierra, después de la colisión, seguía siendo un infierno incandescente. Lleno de fuego y lava, con una temperatura de 2.480 grados centígrados. Y como la luna siempre miró hacia nosotros con un lado, este lado se ha fundido un poco. Esto explicaría por qué la superficie de la luna, el llamado manto, es más delgada en el lado cercano que en el lejano. Mientras la Tierra estuvo así de caliente, ciertos elementos se evaporaron y se adhirieron a la luna. Esto explicaría la diferencia en la composición geoquímica entre los dos lados. Pero había un agujero en la trama de esta teoría. Si eso es lo que sucedió, ¿de dónde provienen ciertos elementos químicos extraños? Como los isótopos inusuales de fósforo, potasio o tungsteno. El lado cercano está lleno de ellos y no podrían haber venido de la Tierra. También hubo otras teorías. Una dice que inicialmente teníamos dos lunas diminutas que luego se fusionaron y formaron una más grande. De ahí la diferencia en su composición. Pero esta teoría suena un poco loca y también tiene un agujero en la trama. Por ejemplo, la transición entre los dos lados es demasiado suave. Si nuestra luna estuviera compuesta por dos lunas diminutas, esta transición sería más abrupta. Por lo tanto, esta teoría no resulta muy convincente. Pero hace poco finalmente se descubrió qué fue lo que le sucedió a nuestro satélite. Todo gracias a los orbitadores GRAIL de la NASA. Pasaron más de un año dando vueltas alrededor de la luna, cartografiándola y estudiando su composición. Usando estos datos, se han hecho unas 360 simulaciones por computadora, en las que se han incluido objetos de diferentes tamaños que se mueven a diferentes velocidades. Los científicos compararon los resultados de las simulaciones con nuestra luna actual y así resolvieron este misterio de 50 años. La respuesta está en una colisión con un planeta enano. Esta colisión ocurrió hace 4.300 millones de años. Este enorme objeto era un poco más grande que Ceres. Para quien no lo sepa, Ceres es uno de los planetas enanos de nuestro sistema solar. Su diámetro es de 933 kilómetros. Se podría decir que Francia o Alemania encajarían en él. Entonces este objeto gigante se estrelló contra la luna en algún lugar cerca del polo sur. Esta colisión fue tan fuerte que cambió su apariencia para siempre. Dejó un rastro de 5.630 kilómetros detrás. Se llevaría unas 14 horas en avión volar esa distancia. Este cráter cubrió toda la cara visible de la luna, causó daños en su manto y además formó la llamada Cuenca Polo Sur Eidken o Cuenca SPA. Este es un cráter de impacto y tiene un diámetro de 2.570 kilómetros. Eso es como el Reino Unido más Alemania. La formación de esta cuenca fue un hecho decisivo en la historia de la luna y es el segundo cráter de impacto más grande del sistema solar. La colisión también provocó que una poderosa ola caliente se extendiera por la luna. Esta ola se dispersó sobre los restos de esos minerales cálidos y raros que los científicos encontraron en el lado cercano. Así es como nuestro lado hermoso se convirtió en el hogar de algo llamado Procellarum Crypt Terrain o PKT. Básicamente es una anomalía de composición. Una concentración de potasio, fósforo y otros elementos raros como el torio. Se puede decir que esos minerales son un regalo para nosotros desde el espacio profundo. De todos modos hubo muchas, y quiero decir muchas, colisiones en la historia de la luna. Todas ellas no hicieron más que profundizar este cráter ya grande. Es por eso que el manto del lado cercano se está volviendo más y más delgado con los años. Además estos minerales despedían mucho calor. Así que el manto se fue derritiendo un poco más y más. Ups, esto provocó que los volcanes de la luna se despertaran. La actividad volcánica ha aumentado en el lado cercano. Intensos flujos de lava llenaron los antiguos cráteres vacíos. ¡Tará! Así nació el hermoso mar lunar. Bien, toda esta información se encontró gracias a los investigadores de las universidades de Brown, Purdue, Stanford y el JPL de la NASA. La investigación se publicó en el Journal of Geophysical Research, Planets, por lo que puedes leer sobre ella con más detalles si estás interesado. Todavía hay muchas cosas que necesitamos aprender sobre la luna. La máxima prioridad es la misión de regreso al Polo Sur, a la cuenca de Aitken. Las muestras traídas de allí se utilizarán para determinar con mayor precisión la edad de la luna, su historia y la naturaleza de la corteza y el manto. Otro objetivo crítico es Moscovienz. Este es el nombre de una gran llanura de lava que se encuentra en el lado oculto. Estudiarla nos ayudará a comprender mejor la diferencia entre los dos lados, además de decirnos cómo se formó el otro lado. Todo este conocimiento es significativo para comprender la historia de nuestro satélite, pero también es útil para la exploración espacial en general. Los científicos usan la luna como punto de referencia para determinar la edad de otros planetas en el espacio. La luna nos ayuda a comprender la cronología de la vida de todo el sistema solar. Esperemos nuevas investigaciones y descubrimientos emocionantes.